hola hola como se encuentran el día de hoy bienvenidas a mi canal aquí con feya no les voy a quitar mucho su tiempo solamente es un vídeo espero y sea cortito voy a tratar de ser breve pero este vídeo es especialmente para agradecerles a todos ustedes por el apoyo que me han dado en mi canal muchísimas gracias por suscribirte a mi canal por regalarme un like en mi canal simplemente por ver mis vídeos te doy las gracias pues pues nada algo que no esperaba yo tan que fuera tan pronto pero ya pasamos de los mil suscriptores y todo se los debo al de arriba que me ha bendecido y a ustedes por supuesto que han sido parte de esta trayectoria que para mí es nueva estoy aún todavía aprendiendo mucho como youtuber pero lo hago de corazón yo empecé esto de hacer vídeos y no lo subía a youtube más bien lo subía al face y empecé a hacer vídeos sobre un huerto que tengo formado de puras macetas porque es en patio no tengo tierra no tengo espacio y empecé a compartir esos vídeos pero después con el apoyo de mi esposo pues gracias a él me animó a subir vídeos de lugares que visitábamos de ahí entró la idea de yo hacer vídeos de pueblos que visito con la intención de llevar su pueblo su rancho su ciudad sus barrios hacia tu hogar para que mires tus pues si lo que dejaste en méxico y eso para mí me ha dado mucho resultado porque cuando leo un comentario en donde me dicen que les traje recuerdos que vieron sus barrios que pasé por su casa que tienen muchos años que no pueden ir a méxico eso para mí me llena de entusiasmo me llena de más energía para seguirlo haciendo y más que nada esos vídeos son hechos con muchísimo muchísimo amor para aquellas personas que no pueden regresar a su país que no pueden ir a visitar a sus familias que por x motivo tienen muchos años sin ir a ver su rancho su pueblo su gente y con esa intención yo hago esos vídeos yo sé que muchos de esos vídeos no son pueblos mágicos no son pueblos atractivos por por el turismo muchas veces son pueblos que ni siquiera tenemos idea que existen en en unos entre medio de cerros por ejemplo uno que se llama navidad jalisco no es barra de navidad navidad jalisco ese pueblo es un paraíso que nos encontramos mi esposo y yo y realmente nos nos encantó ese vídeo nos encantó esa 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 como te quiero decir es a la locación donde está ese ese pueblito es increíble te invito para que veas ese vídeo entonces no les ando presumiendo que me ando paseando simplemente me meto a esos pueblos para enseñarte si eres de ahí si si tu esposo de ahí si tu mamá nació ahí si tu abuelita nació ahí para que conozcas de dónde vienes o tal vez te estoy enseñando tu pueblo en donde naciste con esa intención son mis vídeos espero hacerles muchos muchos vídeos más de de esos pueblos de esos ranchos no solamente de jalisco de nayarit bueno ya me metido hasta veracruz pero poco a poco vamos a ir enseñando lo que es méxico pero esperando y sea pueblo tuyo para llevártelo a tu hogar y de que tú les digas a tus hijos mira mijo yo ahí nací o yo ahí crecí esa es mi intención y espero y lo estén disfrutando yo les doy las gracias de nuevo por ser parte de esta familia que hemos formado con el tiempo y los cuando yo no viajo yo vivo en california pero cuando yo no viajo no me olvido de ustedes comparto mis ideas de mi huertito que tengo en macetas en mi casa y comparto esos vídeos para darte ideas de cómo puedes tener jitomates ajo cebolla cilantro orégano y este chiles poquito de todo y yo ahí te muestro lo que yo cosecho y te muestro cómo lo plantó y ya hizo y esos vídeos son porque estoy en casa porque no ando viajando pero no dejo de subir vídeos por eso no se les haga raro que de repente vende huerto y luego de repente ven de lugares en que yo visito puede ser desde aquí mismo de eeuu pero lugares que a lo mejor tú ahí tienes un familiar también y quedarás mandarle un saludo o simplemente conocer te doy la bienvenida si es la primera vez que estás viendo este vídeo y te invito a ver mis vídeos trato de subir dos vídeos por semana y una vez más estoy mucho mucho muy agradecida con dios que me ha bendecido en cada camino que vamos recorriendo a esos pueblos a esos ranchos y también con lo que me da en mi huerto que no lo comemos bien orgánico bien sabroso bien fresco bueno yo aquí me despido te mando un beso en donde quiera que me estés viendo que dios te llene de bendiciones yo aquí te espero en este tu canal aquí confella que soy yo tu servidora adiós y hasta pronto y 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 Gracias por ver el video.